La historia universal está plagada de héroes y villanos, de buenos y malos. Uno de esos villanos en nuestra historia es Agustín de Iturbide, el primer emperador de México. El conocido como Dragón de Hierro, pertenece al salón de la infamia de nuestro país. Plumas Atómicas te explica si Agustín de Iturbide es el villano que nos enseñaron en la primaria. Agustín Cosme Damián de Iturbide Yaramburu nació en Valladolid, la actual Morelia, en 1783. Era miembro de una familia caudalada de la región y parte de la nobleza de la Nueva España. A diferencia de sus parientes, Agustín decidió unirse al ejército realista. Cuando arrancó el movimiento de independencia en 1810, el entonces teniente se negó a unirse a Miguel Hidalgo, a pesar del ofrecimiento del cura a otorgarle el rango de teniente general. Incluso, luchó contra el movimiento de independencia en la defensa de Valladolid. Durante esos años, se ganó el apodo de Dragón de Hierro y fue el incansable perseguidor de los insurgentes. Sin embargo, en 1820, Iturbide retomó la lucha iniciada por Hidalgo y Morelos. Se consumó la independencia en 1821 y en 1822, Agustín de Iturbide fue nombrado el emperador de México. Esto fue lo que le valió ser considerado como traidor. Porque se dice que buscó la independencia para su beneficio propio, así hacer de México un imperio y convertirse él en Agustín I. No obstante, el historiador Pedro Fernández asegura que la imagen que tenemos de Iturbide no es del todo correcta. Al estudiar los papeles dejados por el emperador, se dio cuenta que era un hombre que también estaba en contra de los españoles peninsulares y que buscaba lo mejor para México. No se oponía a la independencia, pero no estaba a favor de los métodos de Hidalgo y Morelos y del descontrol de las fuerzas insurgentes. De acuerdo con Fernández, Iturbide alegó que la independencia no se podía conseguir con masacres ni con baños de sangre. Lo que lo hizo unirse a la causa de la independencia fue que la corona lo acusó de corrupción. Aunque no pisó la prisión, perdió su cargo en el ejército. Esto lo hizo darse cuenta que el trato para los nacidos en la Nueva España era distinto al trato que recibían los peninsulares. Así, junto con Vicente Guerrero, terminaron por formular el plan de Iguala para que se consumara la independencia de México. Entonces, se preguntarán, ¿por qué se convirtió en emperador? Ah, pues de acuerdo con Fernández y otros historiadores, esto era casi inevitable. El país estaba en quiebra, los privilegiados no querían perder su estatus y ese siempre fue el plan original. No por nada el documento que sienta la separación de México como colonia de España lleva por nombre a Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Lo anterior, sumado a la popularidad de Iturbide, desencadenó la elección para que él fuera el nuevo emperador de la Nueva Nación. Sin embargo, su reinado no duró mucho. La falta de fondos, su poca capacidad para gobernar y su inexperiencia terminaron por hacer que Iturbide abdicara en 1823 y se exiliara en Europa. Regresó por alguna razón en 1824, pero terminó siendo detenido y fusilado. Y si bien su breve reinado fue nefasto, no podemos olvidar el rol que jugó para que México fuera un país independiente. No, no fue un villano. Fue un hombre que intentó hacer un cambio y que terminó siendo víctima de su propia incapacidad. Esto no lo vuelve un ser malvado, simplemente nos demuestra que los personajes históricos son tan humanos como todos nosotros y que tal vez tenemos que dejar de ver la historia dividida entre malos y buenos.